Estas comisiones de seguridad no tienen puntos constitucionales, no es esta materia de ellos. Aflora seguridad interior porque siempre estuvo ahí esta intención. El país no quiere seguridad interior, no quiere cambalanchearla porque no quiere decir que nosotros también. Y nosotros están entreteniendo para irnos a este punto. Y adornarse con que ellos son los que quieren la seguridad en el país. No es cierto. Nosotros queremos el mando único. Si no estamos de acuerdo con las fracciones que votaron en el Senado, eso es muy común. Ellos también nos regresan muchas cosas. Allá vota algo en el sentido del PRD. Allá el PAN dice que sí quiere la seguridad interior. Acá nos están metiendo este tipo de dilaciones. Pero la verdadera intención era eso, amarrarnos los temas públicos. Y como no nos vamos a dejar de demostrar los temas. Jorge les aclaro una cosa. El sistema de seguridad tiene un marco jurídico vigente. Seguramente no está regulada la facultad presidencial. No hay ninguna norma que nos diga qué hace el ejército, adornarse, por cuánto tiempo. Y esa norma, esa sí hace falta. Esa laguna sí hay que llenar. Díganme si no es más prioritario. Porque finalmente, con todos los defectos que tengan los mandos policíacos ahorita, tienen un régimen jurídico que puede modificarse, puede mejorarse. Lo que ellos siempre han dicho. En realidad lo que falta es la voluntad política. Bueno, también de los gobernadores del PAN. Se van a empantanarse para acá, ya siento que las torturias están como que muy fijas. Ellos saben muy bien que no íbamos para el mando. Esta ocasión se hizo para que ustedes nos tomen y digan, ay, no quisieron utilizar el mando. Y no les importa. Nos importa y no les importa, pero nos importa un mando público que verdaderamente funcione. Pero imagínense ustedes que le damos el mando mixto al Estado de Sinaloa. Y que un municipio dice, no, yo quiero llevar mi seguridad por mi cuenta. Y no funciona. Ah, va a haber mediciones, evaluaciones. Y luego, después de un procedimiento, se lleva a picar ese mando para luego concentrarlo. Imagínense lo que eso implica. Los vacíos de poder y las grandes contradicciones. Ellos mismos están diciendo que están de acuerdo con eso. Ah, bueno, si están de acuerdo con eso, están de acuerdo con el modelo total. Se han suscribido completamente lo que dice el secretario de Gobernación. Bueno, pues se suscriben lo que dice el secretario de Gobernación. Suscriben que el modelo debe de ser único. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.